Todos tenemos un amigo que cree que la belleza está en el interior y hay que mostrarla. O el que nació sin vergüenza de nada. Aquel que liga en todas las fiestas. O el que siempre aparece cuando menos te lo esperas. Así somos. Nos queremos a pesar de conocernos. Z de amigos de verdad. Z de Squared. El auténtico QuitaZed.